Beryl azotó la madrugada de este lunes en Texas como huracán categoría 1. Fue en la zona de Houston, donde dejó un saldo de al menos 4 personas sin vida y más de 2 millones de personas sin energía eléctrica. Además de severas inundaciones, donde fue necesario la intervención de rescates acuáticos. Encuentran restos humanos en predio de Reynosa. El hallazgo lo realizó el colectivo Amor por Desaparecidos en el sector Lomas del Pedregal y Alianza Social. En imágenes difundidas por los buscadores se aprecian restos óseos y ropa desgastada, al parecer con huellas de violencia. Tamaulipas espera 3.9 millones de visitantes para estas vacaciones de verano. Hoteleros en la zona sur contemplan una ocupación de hasta el 60%, por lo que piden autoridades garantizar seguridad y resguardo en playas para que estén libres de fauna nociva. Esto ante el reciente avistamiento de cocodrilos. Descartan muerte de mujer atacada por tiburón en Isla del Padre. La familia confirmó que los cuatro heridos se encuentran bien y en recuperación. Autoridades por su parte localizaron el tiburón y lo trasladaron a aguas profundas, a la par de exhortar a bañistas a estar alertas y tomar precauciones ante la posible presencia de más ejemplares. Capta un intento de agresión a una mujer en la Ciudad de México. Un motociclista la espera en una de las calles de Iztapalapa para jalarla a un camellón donde le realiza tocamientos. Fueron automovilistas quienes detectaron la situación, lo sometieron y entregaron a las autoridades. Se descubrió que tenía antecedentes de agresión sexual. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.